esto os debe de sonar algo ahora es una aventura en la habitación de un niño con bub y sus amigos usa burbujas y habilidades para superar niveles incluye el juego de arcade original y the baron is back además de un nuevo modo de aventura será y tal bueno 30 de septiembre de 2021 salió cooperativo se puede jugar yo estoy solo voy a jugar en un jugador tiene español al menos su título y tal y tiene un precio que no es que sea barato pero con esos modos y tal y contando que te va a sonar a algo antiguo pues oye se paga no se busca la oferta también si eso ello la peña que tal seamos peligrosos y estamos en buble buble for friends the baron's workshop tiene modo de edición que tú puedes crear diferentes pantallas para tu modo arcade no me voy a meter ahí vamos a ir al modo historia y en el modo historia tenemos el arcade del recuerdo el buble poble normal no normal normalmente normal la puta clásica de que está en el mame también pero bueno claro algo tiene que tener un televisor antiguo vale con los crt tiene que tener algo diferente porque esto es el arc de normal que este lo puedes encontrar en el mame el 1 el 2 y el 3 no sé visualización porque lo podemos estirar pues estirarlo estirar un poco y quitarle el crt no sé a veces seguimos la puesto pero no tenemos añadir intentos estar 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 lo podremos comparar con el mame no tengo ganas que había que hacer en el buble boble dios mío voy muy rápido chaval me parece que esto no se mueve fino hoy 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 que haya que hacer a coño dispara no sé ni que había que hacer yo es que no jugaba al buble boble pero va muy rápido estoy así dios mío no a que no era tan rápido parece que está un poco yo creo que esto va muy bugeado que tan rápido no era el juego bueno algo me va bugeado y creo me parece que va bugeado porque no sé porque cuando le daba el pause el mando se me movía demasiado no aquí no es bueno de igual en plan extremo parece que tenga el turbo conectado una especie de turbo vamos a jugar bosque bosque de las librerías versión extendida venga puede jugar hasta 4 que es lo suyo ford friends pero sólo soy yo sólo estoy yo ok verde venga renovando el clásico vale no deje una demo verdad que ven y estaba durmiendo que la cinemática tío mira esto ya se ve más guapo habilidades mover tratar pausen saltar y disparar burbujen no se ve guapo y aquí se mueve bien ojo y me da a mí no sé si el mando tiene algo raro le doy pa' un lado y se queda girado para otro y me pasa con varios juegos ya y venga guarda todo lo que me ha dado vale se ve chulo eh así le doy pa' un lado y se agacha pa' abajo el mando está muu loco habrá que hacerle algún algún test en windows o algo tío a ver como subo allí la habilidad de todavía no la tengo y esto hasta aquí el día de hoy anda mira sí esto de que el mando se no joder me va a costar llegar allí con el mando para abajo tío y si no no nos queda el último venga no seas paquete hombre venga la de platanacos dios mío platanos con chocolate ha salido ahí estáis tres a ver soy yo que no pero estoy dando recto esto es recto a la mínima que agache muy fino el analógico muy fino vamos tente no ahora no sube ahí eh no sube no sube tengo que subir ahí no ah no por aquí abajo me he cogido algo que no sé que es y y y y y y y y y adiós como me cojo todo esto bien entretenido la verdad es como un buble-boble buble-buble buble-buble buble más modernito así ay yo me vuelvo loco y no le doy pues como el mando me vaya mal me vamos a quedar tengo otro mando ahí y y y sí que me iba mal un botón pero es que es el este se queda girado venga hombre que paquete por favor este se me queda girado tío no puede ser hay que bajar hay que bajar si no es de aquí no puedo venga va ya esta coño tal y como está configurado se puede jugar con el mando arcade vale va a armar el mando ponte el mando arcade la verdad es que estaría perfecto para jugar con el mando arcade porque el original se jugaba con mando arcade con stick arcade en la recreativa segurísimo quizá también estaba en consola pero no yo creo que esto es muy de recreativa esto se rompe seguro no ahora estaba pesando en el mario bros ay 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 dios mio pero donde te metes al menos le he dado uno ay pero el vino fallido tío gallofa dice gallofa vamos dale vamos eh hombre es que se va complicando eh también la locura de la burbuja pero tío gallofa gallofa le he dado tío le he dado las burbujas eh pero que pasa hombre tío me estoy cabreando ya está me voy a dejar eso cuánto tiempo tengo para coger las cosas no creo que llegue pues no sé cuántas pantallas hay pero esto es bastante infinito gallofa gallofa tío 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 por qué no les doy los reviento mira una ee extend ostia coges el extend antes te cogías el boble o algo no sé wow tenía que saltar encima de las compas no ay va vamos no jo ese problema ya mío o de juego pues muy bien, la versión moderna después del extend, a ver que viene moraría verlo, un poquito más a ver si llegamos no puedo saltar no puedo llegar allí un poquito más, a ver si nos pasamos al siguiente modo, stage 7 Gallofa, tira para allá jaja, venga y pollas me lo he visto venir a ver Gallofa, ese no se mueve de ahí, ¿sabes? tira para allá, hombre no, y ahora me... ay mierder dame a ver, bueno sí, claro volver a seleccionar mundo a ver si nos han dejado si no, pues... ya lo hemos visto, ¿no? para jugar hasta 4 molaría ver algún modo más que tiene aparte del editor el editor mola bastante extend puntuación más alta extend me tengo que coger la N y la D también qué lástima modo clásico a ver, el modo clásico en realidad no tiene nada de nuevo ¿sabes? el menú no, aquí sí se mueve bien el mando que no te creas, ¿eh? creo que el analógico, tío, va demasiado fino no sé qué le pasa eh... voy a intentar continuar a ver desde dónde me dejan continuar ¿qué es esto, tío? me hago este amarillo que tiene más variedad de colores ¿desde dónde sigo? porque volver a empezar no me hace gracia, ¿eh? pues no tenemos que volver a empezar, gente no lo voy a hacer una lástima claro, si juego con el cursor no me pasa eso, ¿eh? de que se me quede girado para el lado me pasa con el analógico este juego sería más jugar o con el cursor o con el stick arcade te va, que ahora te lo puedes pasar más rápido porque ya sabemos jugar pero no sé me hubiera molado en cooperativo probarlo tiene que estar entretenido en cooperativo y con 12 sticks arcade es lo suyo eso sería lo perfecto para este juego eh... no no cuando el mando no falla uno es más bueno ¿pa' qué habla? ¿pa' qué habla? tírate, hombre más rapidez, ¿no? tenemos las pompas las habilidades todavía no todavía no sale la X de Sten rompe no, no uy, 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 uy así tenemos unos grafiquitos al día está guay no tiene nada de dificultad prácticamente o sea pero si la cagaba porque el mando me va raro muy poca dificultad al principio a ver en vez de repetir podemos poner el modo editor para que veamos lo que es que yo ni lo llegué a ver pero es que no me a mí el modo edición de los juegos no me suele gustar pero es bastante guapo ¿no? poderte crear tú una pantalla y ponérsela a tu colega y toma pásatela si te la pasa te invito una birra es 6-5 que casi estamos ya a donde antes ¡eh, eh, eh! viene esto para acá oye, la T tengo que ir para arriba ¡oh, oh! ¡uh! Dios mío ahora que me he liberado ¿no? pero la T la T no me he cogido la T nen si no me la dan ahora mierda muy mal si no te coges la T tío no haces el Stent mierda, mierda, mierda mierda, mierda dame la T 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 bien este aquí me he quedado yo antes ¿no? o la N la N a ver, ya que estamos tío, venga, va sigo sin editar el vídeo ni nada ya, que me ha dado venga, fuera fuera la E dame otra E fuera fuera todos de aquí op no venga así, eh cuando el mando va bien las cosas van mejor toma todo ya vale llegamos al mismo punto donde me he quedado antes ¿veis? de aquí todos no que manía que está ahí parado y no me entero cuidado las vidas se me olvida que está ese ahí a lo paquete cuidado cuidado todos fuera venga, muy bien ya está si no te lo coge esto no pasa nada pero cuanto más mejor toma, toma, toma toma venga vámonos vámonos espera voy a por eso también bien huevo récord personal a ver tenemos que pillar a estos si esto va a ser más chupillo a ver no te dejo la cabeza cuidado las cabezas toma, toma pero bueno que control venga oye y la N tío y la D finales me faltan burbujas para saltar la N y la D finales por favor pero ¿cuántas pantallas tiene esto? tiene que tener bastantes pantallas bastantes ahora tengo que jugar con mi propia burbuja muy bien controlando el percal mira la D la D la D la D falta la N ah no ya me cogí la N ya está hemos hecho el stent completo la palabra hemos completado la palabra ¿para qué servía? vamos a ver si sirve para si sirve para la partida o algo y seguirle de aquí o yo que sé venga va sirve para algo o qué tío stage boss hostias mira esta es mala es mala qué guapo está guapo con boss bueno no no lo pone ella un boss aquí y al boss que le tiramos burbujitas qué hacemos con el boss tío hay que tirarle burbujas hay que tirarle burbujas qué haces hay que aprenderse los movimientos que haces y no chungo que está tonto tío aprovecha anda cuidado que viene ahí le podemos dar un poquito ya 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 que viene vámonos fuera vale creo que yo 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 dale 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 wey dale vamos ahora que va a hacer lo mismo o otra cosa vamos 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 se va a tirar se va a tirar uff con los pelos ño 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 toma 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 vale la dificultad no está muy difícil al principio no al principio esto ha sido un boss espérate nos hemos pasado el azor qué es esto dios mío está guapo el modo moderno eh sí señor tres estrellas no objetos adquiridos world set de disparos largos oh extend no ha sido tres estrellas pero creo que me lo he pasado bastante completamente ¿no? muy bien subir de nivel a ver ahora se abrirá otro mundo entonces ¿no? pero no creo que sea muy corto porque el precio no es muy reducido añadió a ranking y si tiene este este y cuatro mundos man no veo demasiados no veo demasiados extend extend es lo mismo ¿vale? son mundos ya de jugar está el modo clásico así como separado que yo creo que sería casi infinito y luego los modos nuevos que hay cinco no hay muchos cinco no son muchos conseguimos extend tres pantallas dos estrellas galería de las camas lo mismo entonces ah level dos eh chaval de lo que sea los botones de habilidades no sé si todavía tendré alguna o no pues más pantallitas ¿no? y ya está muy bien sí la habilidad es disparar tío que bueno la habilidad muy buena de disparar tío vamos top pro ya eh por la vida ya le he gastado la habilidad no se recarga no no se recarga pues vale ya lo hemos visto vamos a poner el el modo de dibujo el modo de dibujo vamos a poner el modo de edición para que lo veáis pero ya esto es lo fuerte del juego es esto su pantalla renovada con gráficos actuales de verdad que el mando sí que me pasa muy bien vamos a ver el modo de edición que tenemos aquí abajo es el modo normal modo difícil varón con bubla aquí tenemos fondo se va a tener que ir desbloqueando esto me tapa jugando imagino ¿no? este es el fondo modo difícil nada varón con bubla bluba para tener todas las opciones del modo de edición tenemos que desbloquearnos no se como jugando se podría haber desbloqueado algo más ¿no? aquí pues creas tú la pantalla con tus muros por lo que tú veas que estás por acá si pones esto ahí ahí no va a salir el tato ¿sabes? ya pero bueno sé que ya están ¿eh? ¿por qué lo he puesto transparente ahora? lo he cambiado ¿vale? estoy haciendo una edición de un modo imposible de jugar todo con lunas para arriba esto no hay quien se lo trague vale ¿ahora cómo cambio tío? para abajo ¿no? ¿no? ¿cómo? esto es para borrar pero dejarme vaya paquete tío ya no se ahí ahí esto es esto que era una paranoia muy paranoia esto que era ponerlo yo aquí ponerlo yo aquí a ver la edición bueno tampoco es muy exagerada que digamos aquí ponemos los enemigos se va desbloqueando ¿eh? se va desbloqueando más luego más o menos a lo loco ¿vale? platanitos para todos no me dejan ni ponerlo solo uno excelente bien tiempo de finalización infinito no hay infinito más de 100 y todo lo que tú quieras opciones play esto es injugable ¿vale? vamos a comprobarlo el modo que yo he hecho ¿eh? ¿en serio? bueno espérate espérate que no está injugable o sea ¿para qué lado nos vamos? pero no es tan injugable ¿no? no no lo es no no lo es hemos puesto esto que están parados ahora ya me lo he pasado pues nada te creas tú esto esa parte está infugable si pones enemigos en el otro lado ya no se lo pasa a nadie creas tu zona tu ya está ya está creas tu pantallita imposible se lo pones a tu colega y no se la pasa ni a tiros hasta aquí el día de hoy dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a Yeah comentad lo que sea ahí abajo y compartidlo hasta el infinito son joyas de Taito que van volviendo ¿eh? de vez en cuando una que otra viva Taito adiós